Tiene que descansar, agarrar vacaciones para que retomen fuerza, Sushi. Nos vamos todos para la playa. Da el mínimo pleito, ninguno va. No, no, nosotros como hermanitos, ¿verdad? Sí, como hermanitos. Por Dios, si apenas ven la casa se ponen a pelear. Ay, Teresa, pero si así es su familia. Tal vez ahí encuentre la potranca de mis sueños. La verdad es que no hay mejor lugar que el hogar. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.